Grande, un saludo para ti, para todos los televidentes y radio oyentes. Como expresó en la mesa de ayer el primer ministro, a partir de las opiniones y las preocupaciones de nuestro pueblo, expresada a través de las redes sociales o por el sistema que tiene el partido, se decidió que nosotros explicáramos hoy cuál es la situación que tiene el país con el abasto de agua, haciendo énfasis en la capital. Y como también expresaba el primer ministro, este es un tema que está siendo atendido en el caso de la capital y las otras provincias por la máxima dirección del gobierno y del partido en la capital, con un seguimiento diario de la dirección del instituto en La Habana y con la presencia de la viceprimera ministra Inés María Charma, que nos acompaña de forma permanente. Y en el día de ayer, como hoy se pudo ver en el noticiero del mediodía, hubo una reunión presidida por el presidente de la República y otros actos dirigentes con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para mejorar el abasto en medio de la situación de sequía que atravesamos. Yo quería inicialmente dar el estado en que se encuentra la lluvia acumulada en febrero y en lo que baja el mes de marzo en todo el país para después concentrarnos en el caso de la capital. En el occidente nos ha llovido el 51% acumulado en enero y febrero y un 7% en lo que va de marzo hasta el día 23 de marzo. En el centro nos ha llovido el 48% en enero y febrero y un 16% en lo que va de marzo. Y en el oriente nos ha llovido, que es donde mejor se ha comportado, un 79% en enero y febrero, solo un 15% en lo que va de marzo. Y de forma general en el país nos ha llovido el 61% en enero y febrero y solo un 13% en lo que va de marzo. Los pronósticos del Instituto de Metrología es que se siga comportando con déficit al cierre de marzo y también en el mes de abril. Por eso tenemos que extremar las medidas en el uso del agua y también acelerar todas las medidas que teníamos previsto para el plan de la economía. Esto ha provocado que en el día de hoy existen en el país 111 fuentes afectadas, 89 de forma parcial y 22 de forma total. Y que tengamos en el occidente más de 469 mil personas afectadas, influenciadas grandemente por la capital, en el centro 23 mil personas y en el oriente 21 mil 690 personas. O sea, un total de 514 mil personas, casi más de medio millón. Que esto sumado a 246 mil personas que tienen ciclo en la actualidad de más de 7 días, más casi las 500 mil personas que reciben agua en pipa, que es una situación bien compleja, si tenemos en cuenta que para combatir el virus hay que extremar las medidas de higiene y constantemente se está incitando por todos los medios a que las personas constantemente se laven las manos y tomen todas las medidas higiénico-sanitarias. Ahora, ya en el caso específico de la capital, en el último decenio hay una disminución de 248 milímetros de lluvia, de lámina de lluvia con relación a la media. Tal como se había anunciado en los estudios de vulnerabilidad y riesgo, la lluvia cada día va a ser menor, van a aumentar las temperaturas y las medidas para el uso eficiente del agua hay que extremarla. En el caso específico de la capital, no es solo la lluvia de la capital, que en enero y febrero acumula el 43% a la Habana y en el mes de marzo solo acumula un 1%, sino que las principales cuencas que tributan a la capital, que se encuentran en Artemisa y Mayabeque, en Artemisa llovió en enero y febrero el 65% y solo un 7% ha llovido en marzo. Y en Mayabeque llovió el 32% en enero y febrero y solo el 13% en el mes de marzo. Las principales cuencas que abastecen la capital, de las cinco cuencas hay una sola en estado favorable, Cuenca Sur. El resto de las cuencas están en estado desfavorable, con 365 días de cobertura en Cuenca Sur, 153 días en Ariguanago, 50 días en Mendares-Vento, una situación bien compleja, Haruco con 142 días y el sistema Coca-Salsa con 224 días. Tenemos una ventaja que se ha ido trabajando en la capital, en interconectar los sistemas, lo que nos permite ir moviendo el agua de un sistema para el otro. Para que la población tenga una idea, en enero teníamos un déficit de 1.509 litros por segundo en la capital. Ya en el mes de febrero subió a 1.827 y en el mes de marzo el déficit es de 2.447 litros por segundo. En la anterior sequía, 2016-2017, el déficit era de 1.595 litros, o sea que es muy superior en este momento lo que hay un grupo de obras que se han ejecutado desde esa fecha hasta la actualidad que nos han permitido que si en el 2017, con una situación menos desfavorable, ha habido un millón de personas afectadas y 72 mil personas tirándole agua en pipa, ahora tenemos un poco más de 50 mil tirándole agua en pipa y 468 mil personas afectadas gracias a las obras que se han venido ejecutando por el Plan Hidráulico Nacional. En el chequeo que hacemos diario se están identificando por cada uno de los sistemas dónde están los mayores problemas, que ahora los vamos a mencionar y no quiere decir que no hayan otros lugares donde también existan problemas. En el sistema oeste, o sea en Playa Alicia y Marianao, las mayores afectaciones están en los consejos populares Posito-Palmar, Zona Alta de Miramar, Almendares, Buenavista, Balcón Arimao, Punta Brava, Versalles y San Agustín. Como decía anterior, puede haber otros lugares donde también existan dificultades. En el sistema central, los consejos más afectados son Armada, Lullanó, Santo Suárez, Tamarindo, Los Sitios y Zonas Altas de Jesús María, La Catedral y Plaza Vieja. Además de la zona baja del Vedado, El Malecón y La Rampa. Este es el sistema más complejo del sistema central. Y en el sistema este son las zonas más afectadas en Cojima y algunas zonas de Guanabacoa. Para esto, nosotros tenemos que decir que en la capital, en estos momentos, hay afectadas 468.721 personas. Por cambio de ciclo, 255.753 habitantes, o sea que tenían un ciclo diario o días alternos y se han tenido que aumentar el ciclo, por cambio de horario, que el cambio de horario puede ser que tuviera servicio por la noche y ahora lo tenga en otra hora, lo tenía por el día, lo tenga por la noche, o que tenga menos horas de servicio que lo que tenía anteriormente, y abastecido por pipa 58.504 habitantes. Para este servicio por pipa, tenemos un grupo de cisterna propia de Aguas de La Habana y otro grupo que se ha movilizado de los organismos para poder suplir estos déficits. Los municipios donde más personas hay afectadas es en Arroyo Naranjo, en Centro Habana, en La Habana Vieja, en La Liza y en Bollero. Aunque en todos los municipios hay personas afectadas, en mayor o menor medida. Hemos estado intensificando, porque no estamos en condiciones normales, recibir las llamadas de la población, que de las llamadas de la población hemos recibido varias críticas de personas y también hemos recibido críticas de la dirección del país. A partir de que las condiciones actuales no son las mismas que en tiempos normales. Voy a poner un ejemplo. En enero tuvimos 4.652 llamadas registradas en las oficinas comerciales y en el Centro de Incidencia de Aguas de La Habana. Ya en febrero subió a 7.522 llamadas. Y en lo que va de marzo se han recibido 17.762 llamadas. En lo fundamental son llamadas por falta de agua y llamadas para consultar en qué momento me toque el servicio, por qué no vino el agua que me correspondía. O sea, que son consultas. Hemos tenido que cambiar el sistema y hoy se han incrementado de dos extensiones que existían con el teléfono a seis extensiones y todavía sabemos que hay personas que llamen y no pueden comunicarse, porque el número de llamadas es muy grande. Esto lo tenemos mapificado y lo sabemos por cada municipio. Y los municipios que más llamadas tienen se corresponden con los problemas que tenemos con Alabasta. Playa, 10 de octubre, Centro Habana, Habana Vieja, La Liza. O sea, que las llamadas se corresponden, las estamos mapificando, inclusive de dónde vienen las llamadas, porque sabemos que ahí están los problemas. Y también nosotros consideramos que este aspecto tenemos que seguir profundizando y creando todas las condiciones técnicas y poner todo el personal que sea necesario para recibir la llamada. Ahora, para nosotros poder mitigar los efectos, hay un grupo de obras que las tenemos concebidas en el plan de la economía y en el plan hidráulico nacional, que ahora lo que estamos trabajando es para acelerarla, porque no hay tiempo para demorarnos. Básica es la conductora Cuenca Sur, una conductora de 1.200 milímetros, 9,8 kilómetros, que estamos en la fase de terminar y en el mes de abril la podremos poner a funcionar. Eso en primer momento nos va a aportar 400 litros por segundo y en un segundo momento llegan a 700 litros por segundo y esto aliviaría bastante la capital. Estamos trabajando en poner a punto un sistema desde la presa Maurín, que tenemos la conductora construida y ahora estamos construyendo 6 filtros con la FARC para poderla funcionar e incorporarle al oeste de la capital 300 litros por segundo. La conductora de Coscuyuela, que ya en este mes la vamos a poner a funcionar y que va a aportar 50 litros por segundo para mejorar la parte también de la oeste, la zona de Marianao. El bombeo de Coscuyuela, una nueva fuente que en abril la vamos a poner a funcionar, Nudo D, Nudo C, que en marzo ahora la vamos a poner a funcionar y va a dar 100 litros más. La conductora Loma de la Cruz, que la vamos a terminar en mayo, va a aportar 50 litros más y estamos trabajando en perforar un número de pozos de mayor profundidad que incluye pozos de recarga y pozos para el abasto. Y también se ha decidido instalar dos pequeñas plantas de salinizadora, una en Cojima y otra que vamos a colocar en la puntilla, que son extremos de redes, donde la población va a tener un punto de fácil acceso para ir a buscar el agua de tomar. Y también, porque yo voy a poner una de estas plantas en La Habana Vieja, pero hemos hecho un levantamiento de todos los pozos, y vamos a activar algunos pozos como punto de fácil acceso para que las personas tengan la opción de poder ir a buscar el agua. Y también vamos a intensificar, este año tenemos el plan 27.500 metros contadores a colocar en la capital, para los cuales tenemos recursos para construir con la UIN 90.000 y vamos a asegurar todos los de la capital, porque en la capital tenemos un gran problema, que hoy la dotación de personas a día, litros personas a día, es de 648 litros. O sea, que en medio de las dificultades que tenemos, tenemos salideros en conductora, hoy tenemos 66 salideros en conductora, y tenemos 2.000 salideros en la red. Iniciamos el mes con 2.500, y se está haciendo un trabajo diario para ver cómo lo disminuimos, porque es una de las cosas que la población nos critica, que estamos instando a la población que ahorre, y nosotros tenemos un número salidero, en lo cual se está trabajando y debemos agilizar más los trabajos. Esto, para que conozca también la población, nosotros ya hemos logrado en la capital rehabilitar el 78% de las conductoras, pero solo el 36% de las redes, y es uno de los problemas que tenemos que trabajar. Por otro lado, hay un grupo de obras a mediano plazo y otras a largo plazo, que la estamos trabajando, para ver cómo nosotros, en las próximas sequías, tengamos una mejor situación. También se está sequiando, para que tenga la población una idea, hay muchas personas que eventualmente hay que servirle agua en pipa a partir de que ponemos el agua para los lugares y no nos llega por las presiones. En el día de ayer, en el análisis que hicimos hoy a las 7 de la mañana, hay que servirle a 31.909 personas que se les puso el agua para los lugares y el agua nos llegó a todos los lugares por los déficits que tenemos. Ahí tenemos la rampa, el Vedado, Vedado-Malecón, Palatino, Lullanó, o sea que tenemos diariamente un despacho municipio a municipio para ver dónde no le llegamos con el agua y cómo lo suplimos. Puede ser que haya algunos lugares, por eso siempre es importante, la comunicación directa con la población y el reporte de las personas. Hay un grupo de medidas técnicas organizativas que estamos tomando, como el ajuste semanal de los ciclos, la regulación de los consumos, para el riego en la parte agrícola, a partir de que las fuentes fundamentales están en Mayabeque y en Artemisa, la restricción de la fuente de abasto a los altos consumidores. Hoy iniciamos un trabajo a partir de que un grupo de centros de la economía no van a tener actividades para ver cómo le suministramos menos agua a los centros de la economía y le podemos dar más agua a la población. Y un grupo más, la inspección estatal, cómo la arreciamos. Y hay otro grupo de medidas organizativas que también la estamos trabajando. Tiene un seguimiento diario, tanto por nosotros en La Habana, como la dirección del partido y del gobierno en la capital, y la dirección del país, como he expresado anteriormente. ¿Prioridad uno para la capital por la situación tensa que tiene con el abasto? Prioridad uno del instituto y prioridad uno con todos los recursos que dispongamos a partir de la situación tan compleja que tenemos en la capital y que en el mes de abril y mayo vamos a tener menos lluvia y tenemos que agilizar todas estas tareas para ver cómo nosotros podemos entrar al periodo húmedo con una situación más favorable. Gracias por ver el video.